Música De pronto llegan los soldados, cuatro rápidas me atoraron Y se hubo tiempo de nada, que no hubiera bien armado Miraba el joven sin agencia, el que me andaba, el que he estado Yo estaba, fuera cuando me agarraron Y aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena Quiero que no estoy aguitado, pues eso no tiene reversa Parte fueron muy pocos años, el que fue estoy a la hora En buenas y malas sigo apoyando Sigo siendo gente de aquel chavalón, para que estén enterados Y aquí andamos en la escuela, por la que estén enterados A wegen de los soldados, pero no hay ingresos Y aquí andamos en la escuela, y aquí andamos en la escuela Y aquí andamos en la escuela, y aquí andamos en la escuela Recuerdo de alguna hazaña Que me agarre por la pantalla De donde va a caer un amigo Ya tú sabes que no te olvido Cuando yo tiro un bandier Se me vienen muchos recuerdos Y sé que algún día volveré a verlos Con mi sangre estoy hermoso Mis padres, mis tíos mafiosos Si existían varios que a mí Pero me apasionó el peligro Lo bien pero muy aguerrido El miedo no lo he conocido Y de mi ser yo he aprendido Porque tarde aquí ya me voy a graduar Solo me queda un suspiro No se nos puede hablar Y la próxima No se nos va a volver Y la próxima Voy a decir Se llamó un suspiro para todos ustedes, claro que sí, seguimos acoplaciendo los corridones, las canciones, Novillos de la Sierra, claro que sí, con mucho gusto, totalmente vivo por acá, Los Mochi Sinaloa, avanzamos.